No se, es como que me veo gorda, si hoy te ves terrible, mi pelo se ve muy mal, me he resuelto ahí, si, oye pásame tu bolso, modelo light, todo el sabor de una gran cerveza, sin lo que no necesitas, modelo light, todo el sabor, nada de más, todo con medida.